La compañía Asistur tiene como principal objetivo brindar servicios de asistencia en el territorio nacional y extranjero a personas naturales respaldadas por cobertura de seguros, actuando además como corresponsal de personas jurídicas y naturales extranjeras en la asistencia a los asegurados a través de más de 200 compañías en el mundo. Dentro de los servicios que nosotros ofertamos se encuentra el servicio de urgencias médicas, de repatriaciones que pueden ser sanitarias y funerarias, servicios de asistencia financiera, siempre a solicitud de una compañía extranjera o una persona natural extranjera, los servicios de legalización de documentos, reembolso y además la localización de equipaje. Para garantizar este servicio nosotros contamos con una amplia red de proveedores distribuidos por todo el territorio nacional que son los que nos hacen posible brindar una buena asistencia con efectividad, prontitud y profesionalidad. Todo esto nos ha permitido tener una buena, o sea brindarle una buena asistencia a los turistas que arriban con coberturas de seguro a nuestro país y una de las cuestiones que nos distingue dentro del grupo es que tenemos todos nuestros sistemas automatizados para la hora de brindar la asistencia al cliente. Desde el año 2000 esta empresa amplió su cartera de servicios a través de la licencia obtenida para actuar como corredores de seguros comercializando tantos seguros personales como de responsabilidad civil. Asistura en su inicio comenzó con el seguro de viajes y gastos médicos y solamente se ofertaba dentro de la capital. Hoy se oferta en Santiago de Cuba, Villa Clara, Camagüey, Matanza y aquí dentro de la capital y ofertamos los seguros de gastos médicos, viajes, bienes, temporario de vida, automotor, responsabilidad civil en todo el país. ¿Por qué acudir a un seguro? El seguro siempre nos va a proteger de hechos fortuitos, de hechos que ocurren que uno no los tiene previstos. Y esto nos cubre de derogar dinero en una cosa que puede ser protegida. Es importante, y más en el momento que está pasando el país, en estos momentos, porque económicamente con este tipo de seguro la empresa cubre sus necesidades económicas y no tiene que acudir al presupuesto ni a ningún otro lugar para que le cubran eso. Es decir, deroga en un momento determinado en el pago del seguro, pero en el momento que le ocurra ese hecho fortuito, ese cuenta protegido económicamente. Esta compañía única de su tipo en el país ya trabaja en sus proyecciones, entre las que destaca la apertura de sus servicios a los nuevos actores económicos. Queremos llegar a ofertar la responsabilidad civil obligatoria que vende la ESEN al sector diplomático. al sector estatal. También estamos involucrados en ampliar toda nuestra cartera. Estamos enfrascados en llegar a estas entidades con el seguro de incendio. Nuestra principal proyección y objetivo en este año es llegar con todos estos productos a los nuevos actores económicos. Llegar, tocarle la puerta, que nos vean y acudan a nosotros. Y que no se preocupen, que así tú se ocupan. El camarógrafo Ariel Aldama y Vanessa López, Aguana Noticiario.